Muy buenas gente, bienvenidos al segundo vídeo de este día y hoy les voy a explicar cómo pienso yo que va a ser la unión de Johnny y Daniel. Como ya sabemos, la saga de Karate Kid no existiría sin Johnny y Daniel y su rivalidad se tuvo transcurso sobre la primera película de Karate Kid. Luego Daniel continuó sus aventuras por Okinawa, luego volvió al valle donde ganó otro el bali más a Mike Barnes en la final y Johnny nunca más apareció, hasta que llegó Cobra Kai, que hizo renacer esta gran rivalidad que todos queríamos ver de vuelta. En la serie sus enfrentamientos continuaban, había momentos en los que parecía que se iban a regalar de vuelta, como los que estaban tocando cerveza, los que iban a pelear como en el dojo de Daniel en su casa, pero al final apareció Robbie y siempre aparecía algo que cortaba su buena relación y empezaban a pelearse de vuelta. La temporada terminó con varias desgracias para ambos y ambos terminaron destrozados. Por lo que en la temporada 3, como vimos en tráiler, se van a juntar para buscar algo en común. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a surgir su unión? Mi teoría comienza con que Daniel se va a ir a Okinawa y para relajarse un poco y olvidarse de sus problemas, allá se verá con Kumiko, con Chosen y los alumnos de Miyagi-Do, como íbamos a suponer, ya no iban a tener dojo, no iban a tener a alguien que los entrene y Johnny, al estar enojado con Chris y no tener nada que hacer, iría a ayudarlos, iría a enseñarles un poquito de karate. Luego, cuando Daniel vuelve, por así decirlo, como nunca estableció una buena relación con Johnny, ya que su última vista, su última visita, la última vez que se vieron fue en el ascensor de la temporada 2 y lo echaría patadas en el aruso, pero cuando Sam le diga o Dimitri o Chris le digan que le hizo bien esto, armarían como un dojo mini que no se llevarían tan bien, tenía medio incómodo el ambiente, pero harían un dojo con ambas filosofías. Y luego, como ya se llevarían medio bien, irían a resolver bastantes temas que lo puede Johnny ayudar a Daniel, como por ejemplo, que alguien le debe plata o alguien le debe cosas en el tema relacionado con el mecánico, porque bueno, ya sabemos que la ruso tiene una empresa de autos, una concesionaria, y necesita como partes de autos o mecánicos y esas cosas, y por eso puede surgir su pelea en el taller mecánico ese que está ahí, que capaz que le deben plata o capaz que le deben algo y no le quieren pagar o algo así, y se sugería una rica pelea. Daniel creo que haría la manera más limpia, la manera más de legal y todas estas cosas, y Johnny haría la manera más sucia de los puños. También trabajarían juntos para sacar de manera legal a Robby de la cárcel, y también trabajarían juntos para lograr convencerlo de que se vaya con ellos y no con Chris. También trabajarían juntos en la recuperación de Miguel, capaz que ayudándolo, entrenando en el Miyagi-Do, capaz porque por acá ya no lo va a tener, entonces capaz que en el posible Miyagi-Do, donde estén todos los estudiantes, Samantha y todos estos, entrenen con Miguel, y ya de paso se arma una linda relación de amistad entre Samantha y Miguel de vuelta, o si no también, capaz que haciéndole una buena médica o comprando un buen médico, no sé cómo sería, pero este médico puede llegar a ser Ali Mills para llevar en su recuperación. Y en mi opinión, juntos van a vencer a John Chris. Lo van a vencer de manera legal, no de manera puños, por eso le quedaría muy humillado y expulsado de todo como quedó antes, cuando dijo que perdió a los doyos. En mi opinión va a quedar así, va a perder el doyo, va a perder a sus estudiantes, porque ya no van a confiar más en él, y van a quedarlo, van a humillar mucho y sin posibilidad de revancha. Esta es mi teoría en versión cosas predecibles, pero también pienso que va a haber un problema mayor en común que tengan que resolver, por lo que se van a unir. Que Amanda golpea a Chris y muchas más cosas que vimos en los adelantos barra trailers al Cobra Kai. Esto puede ser cualquier cosa inesperada, por lo que nos queda esperar tres días a que salga la temporada tres. Sí, 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 tres días. Vos pensá ahora y déjame tu opinión en los comentarios sobre qué van a ser juntos, cuál es tu opinión sobre este tema, porque es un tema bastante importante que puede definir el futuro de la serie, porque al final se los ve a Johnny hablando, la fiesta esa de Navidad, y parece ser como el final de Cobra Kai, cuando ya todo está más tranquilo, cuando ya ganaron todos, ya ganaron ellos dos, y todas estas cosas se ponen a hablar, medio como lo que hicimos papá, lo que logramos hacer, aunque no descartamos que pase algo inesperado al final de la temporada, ya que los autores barra escritores, spoilearon que a los 90 segundos finales de Cobra Kai para nacer, puede pasar algo inesperado por completamente por todos, y muy pero muy importante para la serie, por lo que en esa fiesta, si es al final de Cobra Kai, puede pasar algo muy pero muy importante, que destaque para la temporada número 4. Espero que te haya gustado el video, peganle un muy buen like, compartilo con tus amigos, dale like, suscribirte, todas esas cosas, todas esas huevadas, nos vemos en el siguiente video, no merci. ¡Gracias!